En un tema que queremos dedicar para toda mi gente hermosa, que nos acompaña para mi hermosa Fresita, que chula, que guapa. Un tema para enamorados, pero en especial para decepcionados. Y ese tema quiero dedicárselo a aquellos que han sufrido, a aquellos que han llorado, por una mujer, pero en especial para mi ingeniero, el licito, para el diamante que han sufrido por puro hombre. ¡Vámonos a ver! ¡Necesitas un aso! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Para el Sanitas Pestraboy! ¡Más poderoso! ¡Echan a esa voz! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Cum, cum, 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 ya! Ándale a bailar, choco poderoso Esa ardita oficia y la hermosa Cerecita Sabrazo, ya llego el inalcanzable Johnny Vicks, activa luz, toda la bala desde Quetzalaza Sabrazo, ya llego el loco, loco, loco enamorado gris, aparte del guapo y chulo que mato Ese loco enamorado gris, dice Cum, 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 ya Esta noche para el famoso la aloea, a ese niño verde Que bonito saludo, eh, sabrazo, es el 2.1 Que se reporte desde el barrio de los chinacos Ese chinaní que yo le quique, el mamazo guacho Ese volto a cierto amor, y no nada más que bonito no ¡Como dice! ¡Escúchala! Necesito otro corazón ¿Para qué? Para volver a amar Para mi choco poderoso Necesito otro corazón Allá nos vemos 27 con Luisito, se va a sacar el mole Esta noche, los número uno, todo Michojo Poderoso sepa Elige Nacho Gonzalo Rodríguez Macho, Ratonero y el Charquito El Poyito y los hermanos Chávez, Luisito Ortega Ya se va más poderoso, Poyiza El Poyito y los hermanos Chávez, Luisito Ortega Que, 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 que es amor, cumbia, cumbia Pero que es amor El sonido es contra boys Ya se va en la rueda con mi hermosa Hermosa cerecita, dice La famosa Belencita Morales Esta noche, su amorcito y su amor soleo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Y hay de regreso Sabrosito sin amor Lo he enamorado a mis Famoso Memo, Luqui, Yeki Esa reina del famoso Pozo Para al menos del barrio Y todo San Juanito, yo dice mi maiguita Es celeste el sabor El hueso dice Hoy y siempre con papá famoso Y el yo más es el diseño El yo más poderoso Grábaleme al inútil ¡Puisa! Necesito tu corazón ¿Para qué? Para volver a amar Ya llegó el famoso abuelo El abuelo Y todas mis grusitas sin amor La Habana desde Quetzalapa A parte de guapos y chulos ¡Qué madre! Un saludo para Tazán Y todos mis inalcanzables Los alquileros que nos Toda la Habana de Quetzalapa Y a mi famoso marihuelo Oscar Viz ¡Puisa! ¡Puisa! Organización Rivas Plus Toda la Habana de Quetzalapa Seguro contigo ¡Dice! Cumbia Échale el sabor El más poderoso De de novia Se choquichón caldero Por deseo del Dere Mix Que los saluden viejas Échale el sabroso ¡Dice! ¡Dice! Cumbia 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 Toda la Habana unida De Ciudad Sertán Pero baile desde Tehuacán Sabrosito sin amor La organización y paparabrisas Como siempre Reportándose a los mejores eventos Hoy con los famosos Llegó el nuevo enamorado Mix El pomazo de Cumbia Pues si da de espanto Aragán Y toda la banda Sabrosito sin amor Hoy con mis sociales La parabrisas Contigo Estoy triste Ya nos acompaña mi Vanesita Islas Aparte de guapa Y chula ¿Qué más? ¡Dice! La Banesita Dice Necesito otro corazón ¿Para qué? Para volver Te extraño Necesito otro corazón Hasta Tijuana De parte del Diamante No quiero esta soledad Esa noche Panicito Ortega Ese DJ Yandy De parte del DJ Ratonero Paquichela Chelas Que me gana el original saludo Para los malditos santariedos Salud por ellas Y las mamás de todas ellas Que las hicieron tan hermosas y bellas Para poderlos besar y agazajar A todas ellas Los malditos santariedos Para mi carnal el enano El cárter El abamicros El chingarrón Para Yulis Para Bombita El chicharrón Ha chegado el chacarrón Toda la banda que siempre Gracias por ver el chacarrón